Música Autoridades de la Facultad del Desarrollo Rural y Territorial, en ambientes de esta unidad académica, realizaron el evento Rescate y Revalorización Costumbrista de la Guayunca, con el objetivo de recuperar las tradiciones agrícolas del Valle Cochabambino. Esta primera, podríamos decir, feria cultural de la Guayunca que queremos institucionalizar para que todos los años sea posible este acto que es muy importante dentro del perfil de nuestra formación académica. Esta iniciativa de los auxiliares, los consejeros facultativos y los estudiantes de la Facultad de Desarrollo Rural, en pro de recuperar esas tradiciones de antaño, esas costumbres como son la Guayunca. La Guayunca es una celebración después del Día de Difuntos, después de que despedimos a nuestros muertos, celebramos la vida, la fecundidad, la fertilidad, para nosotros es importante el inicio del año agrícola, para estas facultades que vamos a estar siempre vinculadas con lo que es el agro y la producción. La Guayunca, práctica tradicional del Valle Cochabambino que continúa a la fiesta de todos santos, a objetivo de simbolizar la continuidad de la existencia en el ciclo de la vida. La Guayunca es un columpio gigante, entendida como la conexión entre el mundo de los vivos y los muertos, con un simbolismo erótico en una época de fertilidad y producción agrícola. Para nosotros como Facultad de Desarrollo Rural es muy importante recuperar esta tradición, que está además vinculada a la fertilidad, a la simiente, a la semilla. Realmente queremos resaltar que queremos recuperar la tradición propia de nuestros valles de Cochabamba. Revalorizando y recuperando nuestras tradiciones. ¡Que viva la Facultad de Desarrollo Rural y Territorial! ¡Que viva! San Simón, ciencia y conocimiento desde 1832.